Hola, buen día. Bienvenidos a Noticias a las 12 y 30. En esta media hora vamos a hablar de lo importante que está pasando en este momento. Empezamos con los títulos. Coronavirus, Yaco confirma el primer caso autóctono. Según informó el Ministerio de Salud Pública Provincial, se trata de una pediatra de 46 años que no viajó ni estuvo en contacto con casos sospechosos ni confirmados. Por su parte, el ministro de Transporte, Mario Meoni, informó que entre el jueves 19 y el miércoles 25 se suspende el transporte de larga distancia y los vuelos de cabotaje. Todo el fútbol, si el fútbol se juega. Alberto Fernández, vamos a perseguir a los especuladores. El presidente adelantó que en las próximas horas anunciará una batería de medidas destinadas a atenuar el impacto económico de la pandemia del coronavirus. Voy a poner a la AFIP, al Ministerio de Trabajo y a defensa de la competencia a perseguir a todo el que aumente los precios. Aclaro. Operativo de Sanidad en un crucero está atracado desde ayer en el puerto de Buenos Aires. Los 3.000 pasajeros están siendo evaluados por personal del Ministerio de Salud de la Nación junto a Seguridad y Migraciones. El buque proviene de Brasil, que desde ayer es considerado un país de riesgo. Y sumaron a Chile y Brasil a la lista de países de riesgo. Los viajeros provenientes de esos dos países deberán cumplir cuarentena obligatoria. En Brasil murió el primer paciente, un hombre de 62 años, en San Pablo. Uruguay, por su parte, cerró su frontera con Argentina. Suspendieron la Copa América y la Eurocopa. La Comebol notificó que la Copa América, que se iba a jugar este año en Argentina y Colombia, se aplazó para junio de 2021. Por su parte, la UEFA hizo lo propio con el campeonato que se iba a jugar en 12 ciudades diferentes de Europa. Hoy se espera que se conozca oficialmente la suspensión de la Superliga. Repasamos cómo está el clima en la ciudad de Buenos Aires. En este momento, la temperatura es de 21 grados y el cielo está parcialmente nublado. Veamos lo que nos espera para el resto del día. Por la tarde tendremos 25 grados con tormentas y por la noche tendremos 20 grados también con tormenta. Repasamos el estado de los subtes en la ciudad de Buenos Aires. Recuerden que la línea A llega hasta la estación Perú por Ovelas en Plaza de Mayo. La línea E presenta un servicio con demoras y el resto de las líneas y el premetro funcionan con su cronograma habitual. La ciudad habilitó el libre estacionamiento en algunas avenidas y calles. Lo que no se podrá hacer es dejar el auto en las calles donde está prohibido estacionar durante 24 horas. El gobierno porteño anunció que los autos podrán ingresar sin restricciones a la zona del microcentro porteño y de tribunales. La medida regirá hasta el 31 de marzo. Y ante el avance del coronavirus en la Argentina y con el objetivo de reducir la circulación de ciudadanos por las calles de todo el país, el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, anunció en conferencia de prensa en la Casa Rosada que hasta el día jueves 19 a las 24 van a circular normalmente trenes y colectivos de larga distancia y aviones de cabotaje. A partir de ese momento, se suspende de manera total la operación hasta el miércoles 25 de marzo. Desde el jueves, micros y trenes transportarán pasajeros sentados. La idea es minimizar la movilidad durante el fin de semana largo. Hasta el día jueves 19 a las 24 horas van a circular normalmente trenes, colectivos y aviones en todo el país. Estoy hablando de trenes de larga distancia, colectivos de larga distancia y aviones de cabotaje. A partir de ese momento, se suspende de manera total la operación hasta el día miércoles 25 a las 0 horas. Es que no todos parecen entender la importancia de mantener la distancia social. Así estaba la ruta para acceder a la localidad balnearia de Montehermoso. Más de 2 kilómetros de cola de vehículos atascados. En el contexto de la emergencia sanitaria que atraviesa el país, se instalaron puestos de control en el acceso a la ciudad para revisar a cada persona que quería ingresar. Los visitantes debieron responder un cuestionario y luego firmarlo como una declaración jurada. Se les preguntó acerca de si procedían de algún país de riesgo o si presentaban algún síntoma relacionado con el COVID-19. El intendente de la ciudad dijo en una entrevista radial Hay una irresponsabilidad muy grande. La gente no tiene que ir a Mar del Plata, a Montehermoso, a las cataratas, ni al glaciar Perito Moreno. Tenemos que quedarnos en nuestras casas y no contaminar. El presidente también reaccionó ante estas imágenes publicando este tuit. Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse. Si salen, se exponen a la circulación pública. Se están poniendo en riesgo. Aislate con tus hijos. Cuídate y cuidalos. Un crucero con 2.900 pasajeros amarró en el puerto de Buenos Aires pero no dejan bajar a nadie por prevención. En el lugar está nuestra compañera, Gisela Carrera. Buen día. Muy buenos días, Agustina. Efectivamente nos encontramos en la terminal de cruceros Benito Quinquela Martín en donde hoy a las 6.39 de la mañana llegó este crucero proveniente de Brasil con 2.900 pasajeros que había partido el 7 de marzo de aquí en la ciudad de Buenos Aires. No pudieron bajar en Uruguay, no se lo han permitido y en este momento, donde aquí en Buenos Aires se le están realizando los controles a cada uno de los pasajeros por parte de personal, tanto de sanidad como de inmigraciones. En el caso de encontrarse algunos de los pasajeros con fiebre van a proceder a hacer la cuarentena dentro del crucero. Si al evaluarlos y están todos bien de salud y no presentan fiebre, podrán retirarse los ciudadanos argentinos a su domicilio con algún familiar o a través de un taxi que cabe aclarar que estas personas no deberán realizar la cuarentena, sí, obviamente, los pasajeros. Y en el caso de los extranjeros, el personal de inmigraciones se van a encargar de que cada uno pueda volver a su país correspondiente. Ante el avance del coronavirus, el gobierno amplía el trabajo a distancia. Habrá home office para el sector público y privado, pero estarán exceptuados los empleados de salud por ser esenciales. Y en este momento, el Ministerio de Salud consideró necesario ampliar ese universo de trabajadores que vamos a dispensar del deber de asistencia a los mayores de 60 años, a las trabajadoras embarazadas y a una serie de trabajadores con determinadas afecciones crónicas que ustedes van a ver en la resolución, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedad pulmonar, EPOC, enfisema, enfermedades cardíacas. Van a ver en la resolución una serie de enfermedades en donde a este grupo de trabajadores se los dispensa del deber de asistir al lugar de trabajo. En el caso de los mayores de 60, esta dispensa podrá ser afectada en caso de que se considere que es personal esencial, o sea, es personal que se requiere su presencia para que la actividad siga adelante. Se aclara específicamente que hay un sector de la actividad actual que se considera todo personal esencial, que es el sector salud. Repetimos lo que hicimos otra vez, lo que se está liberando a la gente es del deber de asistir al lugar de trabajo, pero si están dadas las condiciones para que trabaje en su hogar, debe fijar las condiciones con su empleador para poder hacerlo. Incorporamos también un tema que fue bastante motivo de consultas, que es con motivo de la suspensión de las clases, que sucedía si alguno de los padres tenía que quedarse en guarda, algunos de los padres son encargados de la custodia, tenía que quedarse en guarda del menor que no asistía a clases. Así que en este caso establecemos que es una ausencia justificada y que lo único que tiene que hacer es comunicar a su empleador los detalles de la situación. O sea que tiene el legio menor, que no hay quien lo cuide, etcétera, etcétera. Con más de nueve casos diagnosticados en las últimas horas asciende a 65 el número de argentinos que contrajeron la enfermedad. Todos son del tipo importado, es decir, que viajaron a países de riesgo o estuvieron en contacto estrecho con infectados. De estos nueve son cinco de la ciudad de Buenos Aires, tres de Chaco y uno de la provincia de Buenos Aires. Al momento, en Argentina, la mayoría de los casos son importados y también hay algunos casos de transmisión local en caso de contactos estrechos. Pero uno de los casos de Chaco se convirtió en el primer caso autóctono. Lo confirmaron esta mañana y se trata de una médica de hospital que tuvo contacto con pacientes con síntomas respiratorios en las últimas semanas pero no viajó ni estuvo en contacto con casos sospechosos ni confirmados. Por lo que se asume este caso como un caso probable de circulación viral y así el país pasa de la fase de contención a la fase de mitigación. Alberto Fernández se reunió con empresarios de medios en la Casa Rosada. Recibió a Hadad, Fontevecchia, Vila y a representantes de La Nación, Clarín y otros grandes multimedios. El presidente les pidió sumarse a la difusión de contenidos audiovisuales educativos en el marco de la suspensión de clases. Los empresarios se comprometieron a colaborar con el Estado en este momento de emergencia sanitaria por la pandemia y durante el encuentro se habló mucho de la plataforma educativa y de fomentar el teletrabajo para que la mayor cantidad de gente se quede en la casa durante los próximos días. El portal www.seguimoseducando.gov.ar ofrece libros digitales, actividades, series y videos. El contenido está diferenciado por niveles de educación inicial, primaria y secundaria. Se brindan contenidos sobre diferentes materias de acuerdo a cada nivel y una guía de orientación para docentes sobre educación a distancia con las nuevas tecnologías. Además, se ofrece información sobre cuidados y recomendaciones sobre el coronavirus. Además, el Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, aseguró que el servicio digital será gratuito para navegar y tomar contenidos de la página y por un acuerdo con las compañías de telefonía se garantiza el no cobro de datos por el consumo del material disponible en el portal seguimoseducando.gov.ar El contenido del portal se complementa con programación especial en la televisión pública, en los canales Encuentro, Paca Paca y en Radio Nacional. La Corte Suprema de Justicia dispuso que los tribunales no atenderán al público y darán solo una presentación mínima hasta fin de mes. Los abogados presentarán escritos de manera digital. Se dio licencia a los empleados de los juzgados y los jueces quedarán a cargo. Se mantienen abiertos los tribunales para presentar denuncias y hacer trámites urgentes. Para el resto de las tareas se considerarán inhábiles los días entre el 16 y el 31 de marzo. Por primera vez en más de una década la Corte utilizó el fondo anticíclico que tiene en plazos fijos. Derivó 40 millones de pesos para cubrir los gastos que demande la atención de la pandemia. Junto con los anuncios del gobierno los supermercados registraron un pico de demanda. Mientras los compradores detectaron faltantes de algunos productos los supermercados aseguraron que no hay desabastecimiento. Lo que nosotros tratamos es de darle a la gente y transmitirlo también la seguridad de que una situación de desabastecimiento no era posible y que eso tampoco era previsible ni en el mediano plazo ni en el largo plazo. Y nosotros lo que tratamos es de reforzar la operación logística y la reposición para que no se produjeran inconvenientes que pudieran hacernos lamentar otra situación. Y las personas adultas mayores ya hoy pudieron hacer sus compras en un horario exclusivo para ellas de 7 a 8 de la mañana en algunos supermercados. Así evitan exponerse al contagio del virus. Lo implementaron Carrefour y Disco y el horario exclusivo es una hora antes de su habitual horario de apertura para el público general. A todo esto en los supermercados de casi todo el país se vendió en los últimos días casi a nivel de Navidad. Desde la Cámara pidieron que la gente denuncie casos puntuales en los que no haya argumentos justificados para elevar el valor de ciertos productos. Y también confirmaron la falta de alcohol en gel y sus derivados. es que la demanda creció casi un 300% en dos días y el precio saltó un 48%. Las fabricantes están trabajando al tope de su capacidad y las farmacias y otras empresas piden autorización para comenzar a producir. Debido al aumento en la demanda el gobierno nacional producirá este insumo así como barbijos camisolines y cofias para el hospital para el personal sanitario. La producción estará a cargo de las fuerzas armadas. El ministro de defensa Agustín Rossi confirmó que ordenó comprar mayor equipamiento para aumentar la capacidad de fabricación. Hemos mejorado el equipamiento en el caso del alcohol en gel vamos a pasar de producir de 400 500 litros por semana a 1000 litros por día y bueno todo lo que produzcamos allí también va a estar a disposición del ministerio de salud para que el ministerio sea que nos indique donde tiene que ir. Y el presidente anticipó que controlará a los empresarios para que no haya subas en medio de la pandemia. Voy a poner a la FIP al ministerio de trabajo y a defensa de la competencia a perseguir a todo el que aumente indebidamente los precios y después no me digan que uso el aparato del Estado en contra de nadie estoy usando el aparato del Estado en favor de la gente sépanlo les avisé no voy a tolerar que los pícaros como dije el otro día que un número mínimo de vivos no tomen por bobos a todos los argentinos no lo voy a permitir El gobierno decidió sumar a la lista de países considerados de riesgo a Chile y Brasil por lo que a partir de ahora los pasajeros que lleguen de esos países vecinos deberán guardar cuarentena Como ya lo hacen quienes arriban desde Estados Unidos Europa, China Corea del Sur Japón e Irán Antes de tomar esa resolución el presidente Alberto Fernández había participado brevemente de una teleconferencia con sus pares que integran el ProSur en la que hablaron de coordinar acciones y cuidar las fronteras Chile y Brasil se convirtieron en los dos países de la región con más infectados de coronavirus y de acuerdo al estudio que realiza la Organización Mundial de la Salud entraron a una fase más grave porque ya presentan enfermos autóctonos En el caso de Chile ya tienen 155 casos 80 de los cuales se detectaron en los dos últimos días Brasil tiene 234 casos es que más contagiados tiene de la región pese a la pose despreocupada de su presidente Jair Bolsonaro y la situación de las personas varadas en el mundo por el coronavirus se agrava con el correr de los días la compañía Latam Argentina comunicó que no puede repatriar a unos 10.000 argentinos que se encuentran en el exterior a raíz de la decisión del gobierno de Perú de cerrar su espacio aéreo El aeropuerto internacional de Lima es uno de los principales centros de operaciones de Latam una compañía que es muy utilizada por argentinos y con presencia en la región Por el momento se desconoce si Aerolíneas Argentinas la única compañía habilitada para repatriar argentinos se hará cargo de estos pasajeros varados En este sentido la firma estatal anunció nuevos vuelos hacia Madrid y Miami para traer a casa a los argentinos o residentes La situación podría agravarse en caso de que Chile decida cerrar su espacio aéreo lo que imposibilitaría que argentinos lleguen a ese destino y luego crucen la frontera Esta madrugada en Palermo la encargada de un bar fue detenida por la policía de la ciudad por violar las medidas sanitarias preventivas Se trata de una mujer de 34 años que se negó a desalojar el local que estaba excedido de clientes El bar es Baires VIP en Córdoba el 4000 El operativo se realizó en el marco de una serie de controles en boliches y bares de la ciudad de Buenos Aires y el artículo 205 del código penal establece que será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una pandemia Recordemos que en la ciudad de Buenos Aires si se padecen síntomas hay que comunicarse por teléfono a la línea 107 Para recibir más información la línea de atención ciudadana es la 147 El WhatsApp de la ciudad es 115050 0147 Estados Unidos inició las pruebas en humanos de una vacuna contra el coronavirus La vacuna conocida como RNA 1273 está desarrollada específicamente para hacer frente al COVID-19 y se está aplicando en un centro de investigación en Seattle en 45 pacientes voluntarios que participarán a lo largo de seis semanas en este experimento Según el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos el proyecto de inoculación ya tuvo buenos resultados en animales aunque aclaró que se van a necesitar varios meses hasta que haya una vacuna disponible para el uso público Y mientras tanto también en Estados Unidos aumentó notablemente la venta de armas por miedo al coronavirus tanto en locales como en los canales online Según uno de los vendedores de internet del 23 de febrero al 4 de marzo las transacciones aumentaron un 68% en comparación con los 11 días anteriores La zona donde más aumentaron las ventas es en Los Ángeles cuyo aguacil dijo que se trata de una compra de pánico y aseguró Todos debemos ser responsables para que no caigan en manos de gente que no debería tener armas Y los efectos colaterales del coronavirus también se colearon en las cárceles de Brasil donde 1.350 presos se fugaron de distintas prisiones en el interior de San Pablo después de una serie de motines Las revueltas ocurrieron en protesta por la prohibición de visitas y salidas temporales debido al coronavirus Según las autoridades esos beneficios se cancelaron porque implicaba la salida de 34.000 sentenciados con regímenes semiabiertos que al retomar a la prisión tendrían un elevado potencial para propagar el coronavirus en una población vulnerable Ante las fugas masivas en la ciudad de Mongagua las autoridades le pidieron a los vecinos que no salgan de sus casas y se cancelaron las clases en todas las escuelas Brasil ya confirmó 234 casos de coronavirus Y nos vamos a Europa donde el presidente de Francia Emmanuel Macron anunció que el país inicia hoy al mediodía un confinamiento casi total para todos sus ciudadanos a que solo podrán salir a la calle por motivos de primera necesidad Además confirmó que el Estado asumirá los créditos bancarios y suspenderá el pago de alquileres impuestos tarifas de luz agua y electricidad Estamos en guerra no contra una nación ni contra un ejército es una guerra sanitaria el enemigo está aquí y avanza aseguró Macron Francia ya confirmó un total de 6.655 casos y 148 muertes Mientras tanto España sumó 150 fallecidos y casi 2.000 casos de coronavirus en un solo día El director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud dijo que la situación durará por lo menos 10 días y que retomará las pruebas para todos los que se presenten todos los que presenten síntomas Veo, veo una cosita empieza por la letra F y en medio de la cuarentena los vecinos de Sevilla se entretuvieron de esta manera jugando al veo veo desde los balcones así son las alternativas en España para pasar el aislamiento lo mejor que se pueda Volvemos a nuestro país aunque genera menos temor que el coronavirus el dengue está expandiéndose en todo el país y sigue cobrándose víctimas fatales se confirmó la muerte de un adolescente de 14 años en la localidad de El Dorado en Misiones a 200 kilómetros de Posadas y antes la provincia de Santa Fe corroboró el fallecimiento de un hombre de 82 años que vivía en Rosario según el conteo oficial ya son 5 las víctimas fatales por la enfermedad en el país desde que arrancó el brote por el avance del coronavirus la Comebol confirmó que postergó la Copa América que debía jugarse entre junio y julio en la Argentina y en Colombia el comunicado oficial de la Comebol argumenta la suspensión de la competencia debido a la evolución mundial del coronavirus además resalta que la decisión se tomó con el objetivo de salvaguardar la salud del fútbol sudamericano por el momento el torneo quedó reprogramado para los meses de junio y julio de 2021 más temprano la UEFA también anunció que la Eurocopa 2020 tendrá que jugarse el próximo año por la epidemia del coronavirus que azota a Europa el organismo decidió que el torneo de selecciones se juegue del 11 de junio al 11 de julio del 2021 para que las ligas puedan completar los calendarios que quedaron frenados por el COVID-19 ante este panorama la FIFA difundió un video con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para prevenir el virus todo comienza con tus manos por favor lávate las manos frecuentemente y si es posible con una solución de alcohol el argentino Mauricio Pochettino dejó su mensaje al igual que el presidente de la FIFA Gian Infantino el máximo dirigente del organismo que rige al fútbol mundial dice al final del video que el partido contra el coronavirus se ganará entre todos con este mensaje la FIFA y la Organización Mundial de la Salud buscan prevenir la propagación del virus entre los hinchas el cantante de Coldplay Chris Martin se sumó a la ola de conciertos en casa él lo hizo a través de un vivo de Instagram ahora lo vamos a estar viendo y lo compartimos así el cantante de Coldplay lo hizo lo escuchamos entonces estoy en mi propio en la casa donde vivo y yo supongo estar con la band Coldplay de la cual me vine pero estamos en diferentes países así no podemos tocar juntos así que lo que sería divertido es verificar con algunos de ustedes y verificar cómo están y dónde están y lo que puedo hacer para ti así que estoy aquí en tu servicio para los próximos 20 minutos así el cantante de Coldplay pasó casi media hora atendiendo los pedidos de sus fans e interpretando las canciones que los espectadores le solicitaban a través de los comentarios el mini recital que se llamó Together at Home Juntos en Casa se sumó a la iniciativa que ya impulsaron otros cantantes como Juanes y Alejandro Sanz llamada Yo me quedo en casa para promover que la gente cumpla con la cuarentena I don't care Estas fueron las noticias en el canal de la ciudad los invito a quedarse en nuestra pantalla hasta mañana a las 12 y media chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!